ser conquistador es maravilloso se por experiencia propia que ser conquistador es desarrollarse como persona es tener un carácter noble marcar la diferencia en la vida de otros y es decir día tras día voy con jesús recuerdo con mucha alegría mis templos de conquistador ese es uno de los ministerios más lindos impactantes de la iglesia adventista del séptimo día porque aquel que es conquistador se apasiona por su comunidad se apasiona por el servicio por el conocimiento por la misión y por el próximo recordar el pañuelo amarillo es recordar una historia un estilo de vida que prepara mujeres y hombres para el futuro no sé si tú fuiste si eres o serás un conquistador pero te garantizo que esta puede ser una de las mejores experiencias de tu vida ahora para que eso sea una realidad hay personas grandiosas hay voluntarios incansables que se donan en favor del desarrollo de niños de adolescentes en toda sudamérica y alrededor del mundo a todos ustedes conquistadores y líderes que son parte del ejército del panuelo amarillo nuestra inmensa gratitud ustedes marca una diferencia al cumplir fielmente la parte que les corresponde y ir a donde dios mande maranata feliz día mundial de los conquistadores